¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Doen, Oaxaca! Me encuentro en la Plaza de la Danza. Aquí atrasito de mí tenemos la hermosa Iglesia de la Soledad. Y a mi costado, el Jardín Sócrates, donde puedes venir a comerte unas ricas y refrescantes nieves oaxaqueñas. El día de hoy hemos venido a presenciar la gelaguetza infantil. La verdad es que estoy muy emocionada porque es la primera vez que yo veo una gelaguetza, pero por niños. Es una experiencia totalmente nueva, ya que los chiquititos se ven tan tiernos y muchos de ellos ya tienen mucho talento en cómo ejecutan los pasos de danza. Bueno, me vengo aquí hoy a deleitar las pupilas con los trajes típicos, con esta indumentaria tan hermosa de nuestro estado, de las diferentes ocho regiones de Oaxaca. Así que quédate conmigo y acompáñame. Se escucha la chirimía y los sufrientes notas de ojo en el espacio. El ambiente de hoy es de alegría. Tras los chirimiteros aparecen las marmotas que en otros tiempos fueron libros de páginas abiertas del catecismo cristiano. Así se inicia el convite. Verdes cabezos que porta la gente del pueblo. Farones multicolores. Ponen la nota de fiesta. Tras de toda esta gente aparecen encantadoras mujeres vistiendo el típico traje de las chinas huarqueñas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Somos todos los americanos de la Sierra de los Mijes, Donde hay tantas montañas que nos dan bellos paisajes Donde las lluvias nunca se van y bancas, nubes, mantos son En esta selva que aves dan dignos que alegan el corazón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 ¿Me invitaron a la cochula? ¡Hasta más tanto! ¡Eso es tu! ¡Eso es tu! ¡Bravo! 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 ¿Me invitaron a la cochula? ¡Pero se sufre un desigualdice! ¡Te sueguimos así! ¡Te robo a todas las amigas! ¡Bienso de un aplauso! ¡Bravo! 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 ¡Vamos con las palmas, Juan Carlos! ¡Bravo! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué memoria tienen de que se aprenden toda la coreografía? Le echaron muchísimas ganas. Muchas felicidades a todos ellos. Creo que lo que hicieron es una forma muy hermosa de preservar nuestras tradiciones, de preservar nuestra identidad, porque de esta manera se transmite de generación a generación. No olvides dejar tu like y tu comentario aquí abajito de donde nos ves. Y recuerda, síguelo genial de nuestro estado aquí en Doen, Oaxaca. Hasta la próxima amigos. Adiós. ¡Suscríbete!